¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Antonio venga que el tiempo corre! Mediante. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hemos! Antonio, Ortigosa, Antonio venga Cuidado con la silla Llego, pero la silla no No, no, silla, pero por eso te he dicho que cuidado con la silla El juego consiste en que un equipo está aquí al inicio de los conos y tiene que completar un circuito motriz con las siguientes estaciones y llegar al centro Si consigue llegar al centro sin que el equipo contrario que está a los lados de la línea blanca, en esta nave, allí, le dan tres balones y le de un punto Le de o se caiga Le de Pero tenés que ser subjetivo y si le da por detrás no vale Porque este no lo puede dar Lo tiene que dar el cuerpo Porque si soy subjetivo, si le doy a la canada Vale, alguna duda ¿Se le da por ejemplo? Venga, vale Pues aqui el equipo agonО Lucía, el LTE de mi lugar por el? Luego, observando el circuito y acá abajo De cual en la dura Y ya Bueno, ya No, no, no Te voy a cocher Y ya Santiago Antonio, ¿van a lanzar el balón hacia acá? Antonio, yo estoy aquí, que yo estoy aquí, ¿eh? Sí, sí, yo voy a saber quién ha organizado que me dé, ese. Yo por eso siempre me acabo, no, pero el que lo ha organizado es aquel, no tú. ¡Listo! 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 ¡Listo, j honestly, ¿verdad? ¡Listo! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vale! ¡La casa! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ya no tenía el metropalón, eh? ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Antonio, dos minutos con todo. 3, 2, 1, 2, 1. ¡Viva! 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 ¡Antonio, treinta segundos! Y que no se mate nadie. El material se puede recoger luego. Y hay que la fila, ¿no? No te la fila al final. No quiero dejarlo, pero corto. Así es que, ves por tanto. Yo también le da a María. Pinto la cabeza. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vale!